Y como lo habíamos mencionado tempranito, ya llegó Agustín, ¿eh? Y vamos a hablar un poco de política, vamos a intentar arreglar el mundo, bueno, o lo que se pueda, o lo que se pueda. Agustín del Buono, él es un referente, representante de este partido político que se está formando de a poquito, de a poquito, y tiene que ver con qué, con este partido, principios y valores, ¿sí? De Guillermo Moreno, esto es en la zona de Traslasierra, bienvenido Agustín. Vanessa, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está afuera? ¿Está lindo? Está lindo, sí. No hay viento como fue el sábado que voló todo, no sé, fue un estrago, ¿no? Acá parece que vino un tornado. Sí, estuvo fuerte el viento, pero ahora estaba un poco fresco, nada más, había mucha gente con suéter, pero me la arreglé con remera, ¿no? Sí, yo te veo muy livianito, te dije, bueno, o sea, sí vamos a enfrentar al partido, o sea, que venimos cargados, o sea, venimos con mucho, con mucha... Ya entramos en calor. Bien. Agustín, Agustín, bueno, primero contar este partido, ¿no? Partido Político, Partido Principios y Valores, ¿no? Porque hay gente que no lo escuchó, ¿quién es el referente? ¿Cómo es que surge? ¿Qué nos podés contar? Bueno, es un nuevo partido, todavía no tenemos personería, estamos en la recolección de adhesiones para lograrlo, bueno, es un partido que está en el marco del movimiento peronista, o sea, dentro del movimiento peronista hay muchos partidos, el principal sería el Partido Justicialista, que siempre ha sido históricamente la principal herramienta electoral, y un poco se desprende de ahí, digamos. Vamos, la conducción de nuestro partido está a cargo de Guillermo Moreno. Bien. Y Guillermo fue, en este caso, un militante peronista de los 14 años, él estuvo a cargo de la Comisión de Economía del Partido Justicialista antes del 2019, o sea, hace muy poco tiempo. Sí. O sea, que fue una persona de referente, digamos, ¿no? Una persona importante. Y, bueno, en 2019, en el último Congreso, se había acordado que, en este caso, la elección del candidato presidente del peronismo se iba a dar a través de una mesa de consenso o por pasos competitivas, ¿no? Ninguna de las dos cosas sucedieron. Lo que sucedió fue que Cristina apuntó con el dedo a un candidato, que fue Alberto Fernández. Sí. Y, bueno, ese fue el candidato indiscutido, y en este caso, el presidente del Partido Justicialista, Luis Gioja, bueno, agachó la cabeza junto con el apoderado, y, bueno, no hubo discusión. Y, en este caso, lo que se pretendía era justamente poder competir en elecciones y poder discutir los temas centrales, ¿no? Fíjate que esto que vos mencionás, ¿no? Desde la designación de Cristina con Alberto Fernández como candidato en su momento a presidente de la Nación, que fue una revolución, o sea, ahí es como que se movió el tablero, ¿y ahora qué hacemos? ¿O no? Fue así en todo sentido. Sí, fue así, y de alguna manera nosotros lo consideramos como una intrusión, ¿sí? O sea, para que se entienda. Es como si vos, por ejemplo, entraras a la casa del partido de la Unión Cívica Radical. Sí. Y decís, bueno, muchachos, acá tenemos que hacer lo que dice el general Perón. Claro. ¿No? Lo que decía el general Perón. Es por convención, acá no pidemos explicaciones. Claro, pero además es incongruente, digamos, ¿no? Entonces, te van a decir, bueno, no, Vanessa, te apoyamos, pero hace un partido aparte, porque acá tenemos otros principios, otras ideas. Claro. Y, bueno, lo central es eso, digamos, no la formalidad del partido, sino los principios y las convicciones, y que, bueno, tienen su origen en eso. ¿Cuáles son los principios y valores, no? Porque de este nuevo partido político que el referente es Guillermo Moreno, que nosotros lo entrevistamos acá, tenemos una linda charna. Es más, me dijo que me iba a llegar la boletita para que me afile y demás, la designación. Sí, 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 yo sería la encargada en este caso. Tendría que hablar con vos, entonces. Bueno, contanos un poquito los principios y los valores por los cuales está trabajando este nuevo partido político, Agus. Bueno, es básicamente el principio de autoridad, primero, antes que nada, y el principio de justicia social, los valores del amor, la solidaridad, ¿sí? O sea, salir a la calle y que si ve gente en la calle o gente pasando necesidad, no te dé igual, ¿sí? Que no te dé igual. Que no te dé igual. Hay gente que, bueno, o vivirá su vida, digamos, fuera de la atmósfera social, pero bueno, en este caso los peronistas tenemos un compromiso y es hablar también con propuestas orientadas a satisfacer esas necesidades sociales que hay, ¿no? Agus, ¿cuántos años tenés? 28. 28 años. Estás incursionando en esto que tiene que ver con la política, ¿no? Un joven en donde hoy, como vos, muchos, no solamente están expresándose, sino también se están haciendo cargo a ver qué podemos hacer, ¿no? Frente a esta situación. Bueno, primero, ¿cómo ves a nivel nacional? ¿Cómo ves al país? ¿Cuál es la mirada de los jóvenes a nivel nacional? Bueno, la mirada de los jóvenes tiene que ver con las problemáticas que hay hoy en día, ¿no? Hay muchas necesidades en el orden social, hay mucha pobreza, ¿sí? Eso es lo que principalmente nos preocupa. Actualmente estamos en la iniciativa de lo que es promover un plan económico que fue publicado a fines de julio, ¿sí? Y, bueno, ese plan económico tiene como principal objetivo, es un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable, con orientación a la producción. Y, en este caso, un modelo de desarrollo, o sea, el crecimiento no basta, ¿sí? Se puede crecer en un país, se puede crecer en una economía, pero si no hay desarrollo, no hay inclusión, ¿sí? Si no hay desarrollo, no hay inclusión. Bueno, algo que, bueno, obviamente todos vemos que el desarrollo está en decadencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El desarrollo humano. Humano. Esto es a nivel nacional. Y vos sos de acá de la zona. ¿Cómo ves a los jóvenes, a la situación? Porque esto, a ver, si bien a nivel nacional afecta, pero cada provincia, cada región tiene su particularidad, tiene sus propias necesidades, sus urgencias, ¿no? ¿Cuál es la mirada tuya? ¿Qué es lo que podés observar? ¿Qué es lo que estaría faltando o qué para que la gente de la ciudad, de la región, esté un poquito mejor? Bueno, nosotros... A través de partida, ¿no? Sí, lo que se escucha normalmente, y sobre todo en el ámbito de la política, es la generación de trabajo, ¿sí? Entonces, o sea, hay un dilema, ¿no? Que es, que se debate hoy en día, que está muy asentado, es si hay que multiplicar panes y peces o hay que multiplicar dinero, ¿no? A ver, a ver. Si hay que multiplicar panes y peces o multiplicar dinero. Bueno, con multiplicar dinero creo que estamos en eso, ¿no? En la emisión y demás. Claro, bueno, eso es principalmente, ¿no? Por ahí viene, por ahí viene. Se menciona normalmente la emisión monetaria como causante de inflación, ¿no? O sea, eso no hay ninguna duda. El tema es que si hay que multiplicar peces y panes, digamos, ¿cómo hacemos? O sea, es un debate orientado a la demanda, que vos emitís dinero y le pones dinero en el bolsillo a la gente, y eso supuestamente incentiva la demanda, pero el tema es que también tienen que ir acompañados con un cierto stock, abastecimiento y oferta, digamos, para justamente equiparar, digamos, la emisión. Pero eso no sucede, no hay planificación, no hay oferta, y ese debate que está instalado hoy en día en la arena pública, en este caso se dio al interior del gobierno, del último gobierno de Cristina, y fue planteado por nuestro conductor Guillermo, que tenía que ver con eso, con la planificación. La salida era o aumentar la producción o devaluar, y en este caso Cristina eligió, justo junto con Kicillof, eligió la devaluación, ¿no? No solo la devaluación, sino también, en este caso, aumentar el precio de la energía. Y eso fue brutal, digamos, hoy en día el precio de la energía está caro, no lo digo yo, lo dice últimamente, lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Villa Dolores, en la inauguración de la sede, dijo que la energía estaba cara. De todas formas, hoy en día tenés los dos principales frentes electorales, unos te dicen que hay que bajar el precio de la energía, otros te dicen que hay que subirlo, pero nadie te dice cuál es el costo, ¿sí? O sea, te dicen que hay que subirlo o hay que bajarlo, pero sin hacer costo. Entonces, es medio raro lo que nosotros planteamos, que tenemos economistas clásicos, y en este caso el planteo es hacer el costo de la energía. Hablas de economía, hablas de, bueno, esto que tiene que ver con la energía, que, bueno, la provincia es un lugar en donde el subsidio no llega y las sumas que se abonan son terribles. Entonces, fenómeno Millet, economista, ¿no? Que te puede gustar o no, pero ha generado una situación en donde preocupa y ocupa distintos precandidatos, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es la mirada? Sobre todo los jóvenes. ¿Cómo lo ves o cómo lo ven desde el partido? ¿Es una amenaza o no? ¿Es revolucionario Millet? ¿Cómo te llega a vos? No, no lo vemos como revolucionario, lo que sí vemos que él desde el liberalismo hace ciertos planteos y aporta sobre todo conocimientos, ¿sí? Bien. O sea, no repite eslóganes, pero explica en profundidad cuáles son las ideas del liberalismo y eso es algo siempre bueno, siempre cuando uno explica sus ideas y principios en profundidad y que la gente lo entienda, eso es algo valorable. Bueno, lo que decía recién el tema de la energía, Millet no lo plantea, ¿sí? Millet es un neoclásico para nosotros, en este caso, bueno, responde a la escuela austriaca, pero, y en concordancia con eso, justamente no hace el planteo de hacer el costo de la energía. Claro. Cuando Guillermo lo planteó en su momento, que fue la discusión que tuvo con Galucho, que era el presidente de YPF después de la estatización, Galucho decía que no había que hacer costo porque era darle ventaja a los competidores, ¿sí? Entonces, si vos no haces costo, no solo no hizo costo, sino que firmó el precio, en este caso por millón de BTU, que es la unidad de medida, la firmó a 7,50 y en Estados Unidos ya estaba a 3,50. Entonces, si vos querés producir acá en la Argentina y querés exportar, resulta muy difícil si tenés la energía tres veces más cara. Sí, claro. Entonces, esa fue la discusión y lo que nosotros planteamos es que hay que hacer el costo a la energía y a partir del costo agregarle una tasa de ganancia justa y razonable para el sector energético y de esa manera poner la energía al servicio del aparato productivo nacional y no como ocurre hoy en día, digamos, los reclamos coinciden en eso. Esto, bueno, es muy importante y aparte por ahí son temas técnicos que es difícil de comprender, ¿no? Pero, bueno, al menos aún no va tomando dimensión. Estamos hablando de Agustín, un joven comerciante, ¿no? ¿Podríamos decir un joven comerciante? Hijo de un reconocido comerciante y en formación. Mirá vos, mirá vos, o sea, acá muchos te conocen. Mirá Agustín, ¿en qué te metiste, Agustín? No te preguntan, la política, el hecho de él... ¿Cómo fue esta decisión de decir quiero ser parte, quiero comprometerme, quiero hacer algo? ¿Cómo fue que surge esto? Bueno, surge en este caso, desde muy chico, sí, había cierto interés en la política, veía las discusiones en las reuniones familiares, que eso le ha pasado a muchos, sí, pero, pero bueno, cuando tenía 19 años, más o menos, en el 2013, en este caso, estaba bebiendo las noticias, veía que... ¿2013? 2013, sí. Sí, sí, ahí ya empecé a tener cierto interés, pero bueno, veía en televisión la renuncia, en este caso, de Guillermo Moreno al gobierno de Cristina, a la Secretaría de Comercio, y ahí no terminaba de entender todo, pero lo veía como algo bueno, equivocadamente, ¿no? O sea, eso me di cuenta después. Algo bueno equivocadamente, ¿cómo es? Sí, o sea, claro, pero en ese momento sin comprender, ¿no? Sin entender. Sin entender, sí, sí, sin entender del todo. Lo veía como, pensaba que iban a entrar aires frescos al gobierno nacional, y fue todo lo contrario, ¿no? Fue el comienzo del fin, y el comienzo de un nuevo ciclo, ¿sí? O sea, esto que para muchos piensan que comienza con la presidencia de Macri, en realidad, para nosotros, comienza en los últimos dos años del gobierno de Cristina, con la salida de Guillermo, pero sobre todo con la entrada de los funcionarios que vinieron después, ¿no? En ese caso, ahí cambia la administración del comercio, viene en control de precios, hay mucha gente que se confunde y piensa que el control de precios era antes. Ah, mirá, no. Y no, vino con Augusto Costa, que fue el siguiente secretario de Comercio, y bueno, ahí viene el tema de precios cuidados, que para nosotros nunca funcionó, claramente, o sea, vos ibas al súper y te encontrabas con precios que eran ofertas que eran mucho más económicas que precios cuidados, y para nosotros, nosotros defendemos la administración del comercio, que en este caso era con un esquema muy simple, o sea, había productos que podían aumentar más, había productos que podían aumentar menos, y en este caso, si el empresario o el supermercado tenía algún producto que necesitaba aumentar más, en este caso, la Secretaría de Comercio mandaba a los técnicos en costo y autorizaba también los aumentos, entonces, no era un problema de funcionamiento que había en esa época, y bueno, pero en este caso, tanto a Kicillof, a Macri y a Alberto Fernández, que vinieron después, es algo que siempre les incomodó la Secretaría de Comercio. Es algo que les incomoda. Sí, siempre les incomodó. En los años 90, Cavallo, de hecho, la disuelve a la Secretaría de Comercio y echa a los técnicos en costo a la calle, la creación de la Secretaría de Comercio fue en el marco de la presidencia de Néstor Kirchner, y bueno, Guillermo la recrea, y el único funcionario que estaba en contra era Alberto Fernández. Claro. Entonces... Nada es casual. Nada es casual. Nada es casual. Bueno, fíjate vos, ¿no?, cómo viene la historia, cómo estas cuestiones que vos decís, ¿y por qué esto? Bueno, hay cositas, como vos estás contando, que va explicando de alguna forma por qué se dan estas situaciones. Agustín, se viene este partido Principios y Valores, algo nuevo, ¿sí?, otra opción o una alternativa, 2023 que se viene como un año electoral, ya estamos ahí acariciándolo, porque ya el 2022 estamos ahí casi dejándolo. ¿Cómo la gente se puede afiliar, se puede asesorar, quiere escuchar más, cómo tienen que hacer, cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, pueden contactarnos, ahí tenemos el número de teléfono. En este caso estamos juntando adhesiones para los cinco distritos que se requieren a nivel nacional, o sea, cinco provincias, para postular candidatos nacionales. O sea, no vamos a competir en elecciones provinciales, en este caso, vale una aclaración, respetamos, mientras tanto, todas las gestiones que se hagan en los gobiernos peronistas a nivel provincial, y nuestra competencia en este caso sería por las elecciones nacionales del próximo año. Perdón. Sí. Y bueno, estamos juntando las adhesiones para los cinco distritos, uno de ellos es la provincia de Córdoba, tenemos una presidenta que es Mechi Díaz, ella nos está orientando también, entonces estamos juntando las adhesiones. Acá tenemos un teléfono que es el teléfono del partido, ¿no? El teléfono del partido. 54572934, también por Facebook, ¿cómo nos encuentran? Exactamente, el Facebook es Partido Principios y Valores Visos de Valores, también nos puede escribir por ahí por Facebook Messenger, y coordinamos la firma de la ficha de adhesión, que vale una aclaración. A ver. Las adhesiones no es una afiliación, o sea, pueden estar afiliados a un partido político y aún así apoyar a la constitución del partido. Ah, ese es un dato que es importante, dice, no, yo estoy afiliado a otro partido, bueno, esto no es excluyente. No, es más, ya has tenido firmas de adhesiones de gente de otro partido, que, o sea, quizá no comparte del todo, pero acompaña, sí, o lo considera como válida nuestra iniciativa. Bueno, es la forma de ser política, ¿no? Bien entendida, acompañando, dando opciones, después quedarán cada uno, que es lo que elige. ¿Tenemos candidatos ya a nivel nacional? ¿O estamos viendo? Bueno, o sea, el candidato va a ser, guisemos, se lo hemos pedido todo, sí. Claro, pero ya está confirmado, ya él quiere, tiene intenciones. Claro, pero de todas formas, bueno, el partido es una herramienta electoral, pero vamos en la constitución de un gran frente electoral con la propuesta de un acuerdo nacional. Bien. Entonces, podemos también, en este caso, aliarnos con otros partidos que no sean de origen... ¿Hacer alianza? Claro, necesariamente de origen peronista, pero sí que tengan como óptica el interés nacional. Perfecto, perfecto. En principio, entonces, viernes y sábado, de 17 a 19 horas, estaría llevando a cabo esta adhesión, ¿no? Todavía no tenemos confirmado el lugar, ya lo vamos a ir diciendo, esto, ¿os tenemos alguna tentativa por ahí? Sí. También, también. Lo estamos viendo, pero sí, si lo podemos anunciar más cerca de la fecha, sería el día viernes, viernes y sábado por la tarde. Bueno. En la vía pública, así podemos recolectar adhesiones. Bien. Agustín, bueno, la verdad que algo para destacar, la juventud que no solamente se expresa, sino también que se compromete, ¿no? Esto tiene que ver, hay muchos que están como vos, así jóvenes, dentro de lo que es el partido, que están armándolo. Sí, 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 estamos, somos muchos y estamos distribuidos por toda la provincia, los principales están en Córdoba Capital, vale aclarar, pero estamos en la constitución de este nuevo herramienta. En este caso, tenemos algunos otros compañeros, en Río Cuarto está Martín Capa, en San Francisco José Budiño. Bien. Y bueno, a mí me toca en este caso. A vos te toca. En el Valle de Tralacierra. Bien. Agustín, bueno, la verdad, un placer tenerte acá. Vamos a hacerle la pregunta del millón, porque es la pregunta obligada. Estamos en el programa Despegando con Vane, ¿no? ¿De qué tendríamos que despegar para estar un poquito mejor, según Agustín del Buono? A ver qué me decís. A nivel político, general, lo que te salga. ¿De qué tendríamos que despegar para estar un poquito mejor todos? Bueno, tenemos que, primero, después de la tormenta, el sol siempre sale. Entonces, no bajar los ánimos y pensar que se puede estar mejor. Y en este caso tenemos una propuesta bien concreta. Y bueno, para los que no encuentren alguna propuesta, está la nuestra. Bien, bien. Me quedo con eso. Bien. Agustín, muchas gracias. Gracias a vos. Ahí está. Agustín del Buono, referente acá en la sede de Villa Dolores, en el Valle Tras la Sierra. Partido Principios y Valores estuvo en Despegando con Vane. ¡Gracias! 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 Estamos en la mañana de Despegando por Radio Estilo 92.7 92.7 Somos una empresa en constante capacitación para lograr un mejor servicio para todo el oeste de Córdoba. Rectificaciones Antón Contamos con la experiencia y...